Terminamos con Slay, el último, que por lo menos se maneja normal. Barney, a correr con las patejas, por ahí. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cargamos el Zeppelin? No sé cómo era el nombre. ¿Cómo es el nombre de la misión? ¡Asalto a la cripta! Te ha dado por asaltar tumbas últimamente, Barney. Lo sumamos a tu lista de cosas raras que te gusta hacer. Pero al principio era gracioso. Al principio, ¡ah, mira! Barney, qué gracioso, que le gusta chuparle el alma a los inocentes. Pero las cosas se van sumando, Barney, y empieza a ser raro. ¿Sabes que te haya dado la obsesión con los cadáveres? Y con matar inocentes a cascoporro y probablemente intentar invocar a seres oscuros. Así que... Yo os lo digo. A lo mejor córtate un poco con tus aficiones. O por lo menos... Búscate cosas más normales. Colecciona chapas o sellos o algo, como la gente normal. No asaltar tumbas, que empieza a ser raro. Ya ni siquiera ha muerto. Te vas a poder librar de que Barney te venga a tocar los huevos. Es ridículo. ¡Oh! ¿Cómo vas a piratear los ordenadores de ahí abajo si no tienen energía? Oh, Dios. Según el general Clawford, hay una fuente de energía móvil al final de este pasillo. Pasillo. Es un término demasiado bonito para algo que se parece más a un desafío a muerte de la Edad Media. Bueno, aunque la idea de bajar a una cripta llena de clavos afilados y giratorios me asusta un poco... Bueno, en realidad, me aterra bastante. Es la única forma de alimentar el antiguo ordenador de la torre de reeducación. Si no lo conectamos, nunca tendremos los ojos de Clawford ni liberaremos a Carmelita. Eres un buen hombre, Bentley. Por favor, no permitas que esas trampas te hagan pedacitos. ¿Por qué has tenido que decir eso? ¿Por qué no te traes a Sly, que es el ágil y todo eso y tú eres literalmente una tortuga? Si me meto en el caparazón y me dejo papulear, ¿llegaré hasta la otra parte del pasillo? El problema es que seguramente después de todo esto... Ups. Eh, solo son pinchos. Media vida. No pasa nada. Esto se cura. Una tirita y ya está. Mierda, hay más pruebas. Eh... Ya digo, si nos metemos dentro del caparazón no eres prácticamente invencible. ¿Alguno de los rebotes en las trampas estas te llevará hasta el final? A ver. Sigamos. El movimiento ondulante. ¡Fantástico! Sigo pensando... Honestamente es igual de fácil que hacerlo con Sly. Cámara, por favor. Hay algo que creo que me quiere aplastar. ¿Ves? No podía... Cámara. Estoy aquí. Y tú estás allí. ¿Ves el problema? No. Ahora ha decidido unirse a nosotros. Vale. Eh... Ya digo, en realidad, el plataformeo ahí casi la cagó. No es tan difícil porque tiene el mismo segundo salto que Sly. Igual de patético, pero... Al fin y al cabo es igual de difícil que si fueras con Sly. Porque el segundo salto es igual de mierda si ya estás acostumbrado a hacerlo. ¡Ok! No esperaba que tuvieran su propio pulpo guardián. Eso me ha pillado por sorpresa, fíjate. Piensas que ya lo has visto todo, pero no. Y habrá que volver, claro. Y sin que te toquen. Dime que no hay que volver porque había más orden... Y que no hay que hacer... Este minijuego otra vez. Esos enemigos son nuevos. Y parecen obsesionados con querer darme abrazos. Y no sé si es bueno para mi salud. ¿Por qué? Estamos haciendo cosas importantes, Barney. No es momento de ponerse a jugar a los Space Invaders ahora. Es que... Un poco de prioridades. Que estén tus enemigos en la cárcel y todo eso y te has que rescatarlo y aún así te encuentres tiempo para buscar el Space Invaders. Vale. Pero estás en medio de una cripta rodeado que se están despertando los muertos vivientes. Y en lugar de empezar a coger munición y alimentos básicos para quedarte en un búnker alejado de... Que le den a Ramblemos. Para intentar sobrevivir al Apocalipsis Zombie, pues no. Te pones a jugar al Space Invaders. Y no me parece bien. Maldita sea, si me he acertado todas. Y habrá que hacerlo cuatro veces. Te atraparé, condesa. ¿Cuántas veces vas a decirlo? Eso no va a ocurrir nunca. Lo digo en serio. Te atraparé. Te atraparé, te atraparé. De verdad, te atraparé. Sí, sí, ya lo he oído. Tres veces serán. Puede que cuatro contando esta. Ya tengo uno. Solo faltan dos. Será mejor que no sufra daños mientras llevo esta batería a los otros terminales. Ya me lo imaginaba. Ten cuidado. Está llena de ácido. Está bien. Estoy listo para otra sesión de piratería. Y por si acaso no metas la lengua entre los dos en el haz de luz. A ver, pulpo. Si me cae con el agua, morimos los dos. Vamos a llevarnos bien. Que esto no puede ser bueno para la salud de ninguno. Cámara, no. Cámara. Venga. Ven, ven. Vamos. Cámara, adelante. ¿No? Ahí. Estamos ahí. Cámara. Vamos a forzarla. Cámara. ¿Dónde estoy? Encuéntrame. Oh, me encontró. Menos mal. Santa madre de Dios. Un pasillo ese inmortal. Tun, 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 tun. Eh, creo que por aquí no es. ¿Puedo llegar hasta ahí? Supongamos que sí. Ah, sí que puedo. El segundo salto es tan mierda que no doy nada por sentado. Me suicido. Lo digo de verdad. Estúpida cámara. Oye, espérate un momento. Cámara, gracias por recordármelo. ¿No había aquí un monitor también que tocarle? Debe ser que no. Vale, pues nada. Continuamos entonces. No he dicho nada. Lo cual no quiere decir que te quedes ahí atascada también otra vez. Vamos. ¿Dónde estoy? Búscame. ¿Dónde está Barney? Ah, ahí estoy. Menos mal. Como un parvulario. Eso ha sido una mala decisión por mi parte. Ahora es cuando todos jugamos al... Podrías instalar algún otro juego, de todas formas. O sea, te puede... O sea, me gusta el Space Invaders como al que más. Pero... Hay un límite. Para el tiempo que puedes estar nada más que jugando a lo mismo. No sabes. Poner buscaminas en el solitario de vez en cuando. Joder, yo qué sé. En todos los ordenadores ahí con el Windows 95, pues, tostería en el solitario. Y prefería el buscaminas. Pero de vez en cuando, pues, jugaba al solitario también, cojones. Que no puedes estar nada más que... No puedes ser nada más que un instrumento de una sola nota. No sabes. Hay que variar un poco. Si no, te vas a volver loco. Bueno, más de lo que estás, quiero decir. Con esto de invocar espíritus y... Adorar a Satanás y todo lo demás que te gusta hacer, pero... Y el guardia este de los cojones, al final, pues, también tiene lo suyo. Vale. Menos mal. Queda una. Quizá deba modificar tu identidad. En lugar de tu mente consciente. Eso ayudaría a engatusar a tu super ego. Ok. Todos locos. Espero, por Dios, que no me haya saltado un monitor. Uh, cuidado. Un ordenador más y estaré listo para salir de aquí. Sí, me suena que había monitorado al principio. Tiene que serlo. Y esta parte es la fácil. Que casi fastidio, pero la fácil, definitivamente. Creo que van a distinto ritmo. Por eso se llegan a juntar un poco a veces. Ey, cuidado. Vale. ¿Y aquí no había trampa o sí? Esto es una trampa. Te lo digo que lo hago sin mirar. Lo hago a ciegas. Vamos. Ven aquí. ¿Dónde está Barney? Busca a Barney. ¿Dónde está? Ahí está. Madre de Dios. Vámonos. Oh, oh. Distintas velocidades. Problema. Aquí estás. Gracias a Dios. Buff. Esa ya se ve terminado ya. Ingenio de mí. Ahora la van más rápido. Les han puesto el turbo a los desgraciados esos. Es básicamente el mismo nivel tres veces reciclando a casco porro. De hecho, no me extrañaría que literalmente reciclaran el entorno. Joder, me ha responido en la boca. Y simplemente repopularan los enemigos. Que os den... Au, paso. Tú, mira, puedes... Ven conmigo. Vámonos de fiesta por ahí. Mira cómo lo pasamos. Tiene una nave de batalla. Y el tío este no se ha cansado de seguirme. Eh. No era para tanto. Con esta me he cargado el jefe final. Fabuloso. Guay. ¿Puedes tirar la batería? Toma, por culo ya. Oh, no hay que hackear el último. O sea, no hay que hackear el de arriba. ¿Cómo piensas llegar hasta ahí arriba, por cierto? Porque es complicado llegar arriba. A lo mejor te puede lanzar Murray. Así muy fuerte. ¿Y dónde...? Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Bueno, vamos a coger a Sly y poder... Movernos. Y no tener que ver las patejas ahí. ¡Wiii! Patejas. Ah, mira un avión. Me pregunto si dispararán. Es verdad. Todavía no nos hemos cargado ningún Zeppelin. Tum, tum. Ech. Eh. Pasa, venga. Camino despejado. Si no ha girado la posta para verme. Eh. Por lo menos con el Lai será esto más rápido. Poderse mover como gente... Que se puede mover. Eh, por aquí parece un buen camino. Aquí estoy. Vale, ya sé dónde estoy. Volvamos a la base. Oye. No he probado mi chupavidas. Y esto no es. Pero oye. Oye, necesito experimentar una cosa. ¿Qué te parece la tostadora? ¿Cuánto pagarías por ella? Eh, parece que me viene un jarrón. ¿Te estoy chupando la vida o no te estoy chupando la vida? Ah. Tarda en utilizarse. Pero es la trampa de los cazafantasmas. Ojalá lo hubiera utilizado cuando tenía el Proton Pack equipado. Hubiera quedado... Tope con la temática super guay. Teníamos disfraz de San Valentín ya. O sea, de San Valentín. De Halloween. Cojones. Eh, ya. Pero no. No lo usé. Y no sé cómo quitarle el brillo al arma. Se me ha olvidado. Enlai. Sin embargo, no hemos robado nada porque estábamos con Barney. Vayamos a... La luna. Ahuevada. No. Que me sigue dando la bienvenida cada vez. ¿Dónde está tu misión? Ah, ahí está. Ah. Aquí mismo. Vale. No veo por qué no. O sea... No te voy a mentir. Estaba cansado de tener que dar vueltas por el castillo que es poco pequeño. Vamos por aquí mejor, como iba diciendo. Y el Zeppelin sigue intacto y todavía no lo entiendo. ¿Por qué sigue intacto? A lo mejor nos cargamos la luna directamente ya que... A lo mejor ha empezado ya de alguna forma desde el suelo a cargarse la luna achatándola. La condesa planea tomar el control del ejército de Neila engañando a sus soldados con un prototipo de modulador de voz. Para que funcione, tendrá que conectarlo a una conexión satélite que hay bajo la base de Neila. ¿Qué soldados nos hemos cargado a la mitad? Me imagino que querrás que robe el aparato y lo conecte para que controlemos nosotros a los mercenarios de Neila. Parece buena idea. Tendrás que robar algunas llaves de aquí y de allí para poder entrar a las zonas seguras del castillo. Si se trata de robar, yo soy tu hombre. Roba un dispositivo de escucha y el modulador de voz. Y vea las alcantarillas que hay bajo la base de Neila. De acuerdo. Ah, ¿solamente dos? Ok, vale. Me han tocado un poco juntitos. Que corro un poco el aire, si puede ser. Pero... Dalo por hecho. Vamos a robar alternadamente. Porque hay un tonto dando vueltas con un mamarracho y no va a haber forma de que no lo vea el otro. Esto... Qué incómodo. No habéis visto... Soy un espejismo. Soy un fantasma. Aquí no me ven. Ay, mierda. ¿Cuál de los dos no le he robado? Al que está dando vueltas. Joder. Menuda formación. Ya me dirás cómo. Eh, eventualmente... Ataque aéreo. Eso no se lo esperaban. Ahí les he pillado. Desprevenidos. Vale, menos mal. Y ahora divertiros. Se acabó el amor. Pelearos, venga. Todas las parejas se pelean. Las mejores parejas se pelean. Así que vosotros también. Mucho tiempo haciendo la ronda juntos. Y te das cuenta que estaba poniendo los cuernos tu mujer con él. Y dices, le voy a apuñalar por la espalda ahora. Y por aquí no es. Por aquí había una botella. Nada más que... Porque sí. Hablando de botellas. ¿Dónde mierdas está la caja fuerte? Como esto está muy alejado. Y había una botella aquí. Que no era muy difícil de descubrir. Porque ves el brillo de entra aquí. Que hay cosas. Imagino que... Ya estoy aquí. Tengo las llaves. Me ha faltado colocar el conector. Espero que ahí abajo sea donde esté la caja fuerte. Pero creo que lo que me falta es poner el conector. O sea, el... Transcriptor modulador de voz este. No. ¿Que tengo que ir para allá? No me queda súper claro. De por qué, pero... Supongo, vale. Ok. Estúpidos focos. Vamos para allá. Si hay que ir, se va. Pero... ¿Qué quieres? Que te coja un cadáver mientras tanto. Que desentieras una tumba allá de paso. Para no dar dos viajes. Como favor personal. O de alguna forma aquí hay algún... Alguna catapulta o algo. Para poder por fin derribar el Zeppelin. ¡Ey! ¡Hola! Ah, sí que disparan. No tienen la mejor puntería del mundo, pero... El entusiasmo, por lo menos, hay que... Hay que reconocérselo. ¿Allí arriba? Pero no me habías dicho entrar a las alcantarillas. ¿No habías dicho debajo de la base dónde... ¿Por qué estoy aquí? Ah, que no tenemos el modulador todavía. ¿Eso tiene sentido? Pero como hay dos candados abajo, pensaba que era lo que tocaba hacer. El dispositivo de escucha está al otro lado de la habitación. Fácil, ¿verdad que sí? Sí. Eh, chicos, me voy a infiltrar. No se lo digáis a nadie. Ah, cierran la puerta. Entonces en ese caso necesitaré dos personas que luchen para mí. ¡Venga! ¡Vamos! Luchar, luchar, luchar. ¿Quién está de mi parte? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál de vosotros es de los míos? Creo que ese. ¡A por él! ¡Vamos! Acaba con ellos. Eh, mira, han solto a vida. ¡Buen trabajo, equipo! No sé cuál es de los míos. Puede sonar racista, pero me parecéis todos iguales. ¡Ajá! Buen trabajo. ¡Oh, mira, vida! ¿Todavía me queda alguno o vais todos contra mí? No estoy súper seguro. Creo que necesito más aliados. ¡Auch! Tú, eres mi aliado ahora. Eso es. Venga, apuérselo. Ahora sí. Ahora que tengo por lo menos a alguien que ver, cómo se pelea con los demás es más entretenido. ¡Venga! Y ese creo que está... de mi parte también, pero... no les llega a dar nunca. ¡Uh! ¡Pelearos! Creo que las cosas explosivas son malas. ¿Me queda alguno? ¿Os estáis peleando o no os estáis peleando? Sus ataques se atraviesan. Está resultando... Creo que esos dos que hay ahí haciendo el gilipollas son míos. Y no pueden darle a este... porque los ataques les atraviesan. ¡Buen trabajo! Por lo menos las dañas explosivas no me fallan. Vale, ya me he cansado. Esto ya se repite. Es todo el rato lo mismo. ¿Sabéis darle vuelta mucho al...? Ni siquiera pueden atacarme con ese ataque. Me pasa por encima de la cabeza. No sé por qué lo hacen siquiera. ¡Uh! ¡Menos mal! Por fin. Y tú no mires. Esto era lo importante de lo que estaba buscando. Pensaba que estaría en las alcantarillas, pero no. ¡Casi! ¡Ah, mierda de contraseña! Uno, dos, tres, era mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Qué es esto? ¿Y es para mí? ¿Esos son múltiples bombas? ¡Bomba de furia! Lo que tú digas. Como no me lo vas a explicar, ya lo miro yo. Pulsa el botón de pulsar para asignar el artefacto a un botón. Y nunca sabremos lo que hace. El símbolo parece el mismo que de confundir. Sustituyámoslo. Oye, ¿oíais el sonido raro? ¿Oíais el sonido distorsionado o me he vuelto loco? ¿Lo oís bien? ¿El sonido del juego? Yo lo veo como distorsionado. Es del juego. Se oye raro. Solo es una bomba. Aparecían tres. ¡Ah! Explotan con tiempo. Parece que... Se oye distorsionado, ¿eh? Sí, no me he vuelto loco. Eeeh... Pues... ¿Será el HDMI o algo? Que sea... No, no tiene sentido. Vamos a hacer esta misión y ahora intentaré ver qué pasa. ¿El sonido también me sonaba cuando jugaba? ¿Puede ser porque técnicamente sería un detalle un poco raro de poner? ¿Que se distorsione el sonido porque estamos cerca de una antena parabólica dentro del juego? ¿Y a lo mejor distorsiona el sonido? ¿Puede que sea por la zona? ¿Sería raro? ¿Sería un detalle? Pero es confuso que también en los menús ocurra. Se oye raro, definitivamente. Sí, ese dispositivo es perfecto. Y es en el propio juego. Tiene que ser la propia Play 3. O me estaba muriendo a la Play 3. O en el juego han metido un detalle porque sí. Un poco raro de meter. O que sea un bug y a lo mejor reiniciando el juego se le soluciona. Pero... Espero que no se... ¿Es un detalle del juego? Ahora se oye bien. No tiene ningún sentido que en los menús también se oiga mal. ¿Qué demonios? No, ahora va bien. O es un bug y justo se ha solucionado en cuanto he salido por la puerta. O la aleación de titanio o algo que tienen las paredes hacia que el sonido se distorsionara. Solo dentro de esa sala. ¿Qué cosa más? Ah, tengo que robarte a ti. Ok. Vamos para allá. Te vas a dar la vuelta. Así que esperaré robándole... ¡Ey! ¿Dónde está el perro que suele estar aquí? No estoy acostumbrando a robarle a alguien que no sea el perro. Me siento mal. Así que te mataré por ello. Vaya por Dios. Siempre hay alguno que se siente ofendido. Ah, te he alertado. Ok. Hasta luego. Ya nos vemos luego. Te mando un SMS o lo que sea. ¿Ya me has perdido vista? Fantástico. Tú, tú, tun, tun, tun. ¿A robar? Uh, tú tienes dinero y todo. Te mataré nada más que por ello. ¿Sabes qué? No, aún puedes causar un poco el caos. Y quiero probar mis nuevas bombas. Qué bien las tiro. Madre de Dios. Me lo merezco. Ahí te voy a dar la razón, pajarraco. ¿Dónde está tu amigo al que hay que robarle? A ver, se lo adivinó. Arriba y no tenía que haber bajado. ¡Qué bien el gancho! ¡Qué bien funciona! ¡Elai! Vamos a llevarnos bien. ¿Cómo consigo... ¿Cómo consigues esquivar tantos sitios donde agarrarse? Cámara... Eh... A ti te he robado. ¿Y dónde está el otro? Porque la marca azul no está en ninguna... Ahí está, santo Dios. Le ha costado. No la encontraba. Vamos para allá. Sé cómo ir. Ya digo, el nivel me lo tengo memorizado. Y mira que estoy igual. Por las malditas botellas de las narices. Pero oye. Mejor, por lo menos... ¿Qué demonios? Había una rocha de viento. Que me sepa, el nivel no ayuda. No vale para nada. Vamos para arriba. Esta vez de verdad. Y sin... Activar el ala delta por querer correr antes de tocar el suelo. No me acostumbro al poder. Y que de repente el control haya dicho... Pues te vas a ir para la izquierda, así sin motivo. Ahí estás. ¿Dónde estás? Ah, que estamos... ¿Qué haces ahí? Date la vuelta. Casi. Me va a ver. Me va a ver por obligación. No hay casi camino. ¡Hola! Esto puede parecer un poco incómodo. Pero es que el juego me respawne aquí. Yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Y qué estás vigilando exactamente? Date la vuelta, venga. Eso te voy a borrar una vez más. Cuando todos terminemos con esto, antes nos podamos ir todos a nuestra casa. Tranquilamente. ¡Ups! Salvo tú, que te voy a tener que tirar por el barranco. Por haberme visto. Que hay que ir... Ahora sí que habrá que ir a las alcantarillas. No, no hace falta ni mirarse dónde. Míralo. Se mueve como para el lado a veces cuando empiezas. No sé. Pero la segunda es que me pasa. A las alcantarillas. Que me va a salir bien el color. Eso no son las alcantarillas. Y algo ha explotado. Pero... No teníamos que ir a la... Debajo de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya tengo el transformador de voz. ¿Ahora qué estoy haciendo aquí? Han extremado la seguridad en torno al modulador de voz. Puede ser complicado. Y lo que he robado antes, ¿qué era? No entiendo. ¿Lo tiene por partes? Si une las dos partes... ¿Puedas distraer al guardia de su puesto haciendo algo de ruido? ¿Quiere decir como con el poder que no tengo? ¿Por qué es demasiado caro? Vamos a destruir al guardia. Distra... Me cago en... Se me olvidaba que tenía el patinete equipado. ¡Coño! Es verdad. ¿Que puedo equipar? ¿Que puedo esquivar? Eh... Tú a los pinchos. Eso no son los pinchos. Eso son los pinchos. Así mejor. ¿Ves qué bien? No me queda magia suficiente para tirar bombas. Quería tirar bombas. Lo que has robado es una antena. Pensaba que vendría todo en un paquete. Vendría conjunto. Dos piezas. O algo unidas. No separadas en... Los dos extremos del castillo. ¡Cámara! Barney me ha hablado de ti. Y no me hace ni puñetera gracia. Tus gilipolleces, ¿sabes? Así que paso de ti. No me hace falta. Me voy. Pero el caso es que habría hecho falta tener el despertador, pero no lo tengo. No has visto nada. Me cago en si no me ha visto. Ah, no estoy muerto del todo. Eh... No se acordará cuando se levante. Modulador de voz todo en mayúsculas. Tienes el modulador de voz de la condesa. Hagamos que ese trasto funcione. ¡Juink! ¡Uh! ¡Me da de oro! Tú te has ganado el sueldo, definitivamente. Muere por ello. Pero los pasillos estos, no sé cuándo probaron la cámara, porque se ha quedado atascada en todos menos en uno. Oye, y ahora que tengo la cosa, ¿puedo entrar ya de...? Tengo que conseguir más llaves, ¿a que sí? Dos llaves más. A ver si lo adivino. Dos llaves. Dos llaves. Los guardias de la condesa han cerrado la entrada a la alcantarilla. Busca a los encargados y róbales las llaves. Si yo lo busco, pero no me funciona el cacharro de buscar. No muestra nada. ¿Dónde...? Ya aparecerán. Subamos un poco para poder ver. No... Punto azul... Nada. ¿Dónde se han metido? Guardias... En la otra punta los dos juntitos. Vale. Ahora por lo menos tengo un destino. ¿Y tú qué haces aquí? Gracias por la vida. Un momento. No, no, no. Se me ha debido gastar por... Digo, no. Se me ha gastado el ala delta. Pero era porque me ha chocado con algo. Digo, ¿tiene un sol limitado? Y seguir robando. Que es una buena costumbre que tener. Y matar a inocentes. Que es otra buena costumbre que tener. Porque vamos, está totalmente muerto. No es que le hayamos stuneado. No, no, no. Muerto, muerto. Pero... Luego nos sentiríamos culpables. Estáis dando vueltas aquí como amarrachos. Qué desgraciados en la guillotina. Aquí no hay nadie. Dejarme robaros. Esto va a ser complicado. Más que complicado, cansino. Tu, 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 tu. Por lo menos se han aclarado. Que antes estaban andando en plan al azar. Ahora por lo menos están dando vueltas. Una cosa... Por lo menos previsible. El movimiento. Una para mí. Y tu dinero también para Mua. Dame la llave, por favor. ¿Será posible? Si no la tiene metida en el bolsillo. En lo más profundo. Ahora ya no sé cuál le he robado y cuál no. Bueno, afortunadamente el tanque está ciego. A ti sí que te he robado porque no te brilla la cartera. Y ahora vais a querer volver a vuestra posición y vais a dar vueltas. No. No se han tenido que reajustar. Tenían el patrón memorizado. Aquí está la llave. 27 llaves. Todas las llaves. Vamos para allá. Uh, el avión ese estaba volando abajo. Eso es que va a refrescar. A las alcantarillas por fin. Que era el primer sitio donde fui. Y dije, espérate, ¿qué está pasando? Que aquí la misión no se termina. No podías haber fabricado Barney tan listo que era. Sí, 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 sí. Ya he venido aquí antes. Ya he venido. Podías haber fabricado el modulador de voz con un par de clips o algo. Y un chicle. En plan Mankyver, joder. En lugar de tener que ir a cinco sitios. A estas alturas hemos abierto tantas puertas que teníamos que habernos cruzado con la condesa alguna vez. Y matarla ya de una primera vez, joder. Según los planos, esta alcantarilla debería llevarte a los sótanos de la base de Neila. Qué plataforma. Como si el juego fuera un plataforma. He entendido. Lo entiendo. Oh no, los ganchos estos son mi peor enemigo. Uh, hay perretes. Y están sobando la mona. Tengo poder suficiente. Ahora sí. Ahora sí. Tiene un ring y todo. Luchar. Uh, tú tenías algo valioso. Da igual. Pelearos. Vamos. Acaba con él. ¿Qué? Como no estás acabando con él. ¿Por qué no estás acabando con él? ¿No confunde la bomba? Ah, me ha visto. Tengo que buscarme mejores ayudantes. Tenían el ring preparado y todo para pelearse uno contra uno en combate a muerte. Además con pozo en el medio con el Kraken para que se coma el perdedor. Pero no. Eh, la bomba esta de verdad confunde. Prefiero el bastón. Del bastón me puedo fiar. Ha tenido suerte. Los hombres de la Condesa ya han sacado el cable del satélite de Meila. ¿Qué debo hacer ahora? Instala el dispositivo de escucha y luego conecta el modulador de voz. Emitiré desde el piso franco para que funcione. Va a ser algo genial. Ah, genial. Ahora. Hola, hola, tanques mercenarios. ¿Estamos tirando los dios toletas? Esto es genial. Digo, vosotros sois geniales. Continuad. Ok. Maravilloso. Todos se lo creen. Y esto se ve ya la misión final, ¿verdad? Tiene que serlo. Es hora de iniciar la guerra contra el castillo. Y en medio de la confusión, dar el golpe. Operación carretera. En primer lugar, Murray apagará los focos de la puerta principal con los códigos proporcionados por el general Klauford. Y... Luego, con el modulador de voz, ordenaré a las fuerzas de Neila que ataquen. Digo, ¿vale? Entonces, Slay nos llevará en el planeador al dirigible de la condesa y lo usaremos para entrar en su torre de reeducación. Estrellándolo contra la torre. El ataque al castillo hará que los guardias sombríos abandonen su puesto. Y si liberamos a la inspectora Fox, seguro que ella elimina a la condesa. Con el batimentes a la vista, colocaré la bomba de magia negra y listo. Me van a hacer utilizar. Clopper serán nuestros. Si ya estáis preparados los dos, cada uno a su puesto y que empiece la acción. Entendido. Bueno, no me he enterado de nada. ¿Cuándo llega la parte en la que estrellamos el Zeppelin contra la torre? Porque como si lo viera. Este Zeppelin tiene que salir ardiendo. Seguimos el mismo orden. De hecho, supongo que será... Mira, hay una marca de Murray ahí. O sea, que Murray. Pero antes se me ha olvidado vender las cosas. Ve a la puerta principal del castillo y apaga los reflectores. Enseguida. Quiero vender primero. Eh, 86. Mientras tanto, Bentley y yo subiremos a lo alto del castillo. Buena suerte. ¿Qué tiro a la puerta principal? Descaro ninguno. ¡Wiii! Oye, ¿puedes desde el transmisor decirle... ...a los tanques que el hipopótamo rosa es aliado o algo para que no me disparen? Sería un detalle. O a los focos. Vuelve arriba. Es un hipopótamo a desnadar. Solo podéis haber hecho antes. No. La torreta esa de mierda que te quita un 10% de la vida os empedía pasar. Esto bastará. Ahora que ya has propiciado la guerra, ¿te apetece planear hasta ese dirigible? No te olvides de agarrar la cuerda que cuelga de ese trasto. No quiero morir ahogado. Eres una tortuga. Y has encogido. ¡Eres más pequeña ahora! ¡Eres más pequeña! ¿Qué coño te ha pasado? No has desayunado esta mañana o algo. Agárrate, esto puede complicar. ¡Ay, mierda! Es verdad que no tengo equipado el bastón de controlar mentes. Espera un momento. ¿Por qué eres más pequeña? Bastón de tocar los huevos. Porque las granadas hemos descubierto que no hacen nada. Y el dirigible a sacarlo ardiendo de una punta a la vez. Sí, sí, sí. Tú ahora trabajas para mí. O puede que los dos. El caso es que os peguéis. ¡Buen trabajo! Claro que sí, campeón. Aquí está tu recompensa. Ver el agua. Un baño. Ha sido más rápido de lo que pensaba. Y ahora será el jefe. Y creo que me van a hacer utilizar a Carmerita. Seguimos cabiendo por ahí. Sobre todo tú, si sabes cambiar de tamaño otra vez. Los mercenarios han acabado con las defensas del castillo. ¡Vamos, defended esta torre con vuestras vidas! Este pelín no está ardiendo todavía. No lo entiendo. ¿Por qué no está ardiendo? Perdida, querida. Aún tengo tiempo para completar tu reajuste. Sácame de aquí y yo te reajustaré la cara. Bien, socio. Parece que la guardia sombría está fuera de juego. ¿Listo para liberar a nuestra violenta princesita? A los dobladores. Ese Iron Tech 250 es un sistema integrado. El acceso a las limitaciones de Carmelita tiene que estar en este antiguo terminal. A los pobres dobladores del juego este no les dieron dirección ninguna, ¿eh? Oye, ¿cómo tengo que decir esta frase? ¿Como si estuviera atrapada en un sitio en el que me estuvieran controlando la mente o sin ningún tipo de interés? No me puedo creer que les hayan dirigido a los dobladores de este juego. Les pusieron una página delante y leen esto. No... Actúan. Nada. Es ridículo. Todas las frases la dicen con tono neutro. Lo cual es... No sé si en otros idiomas será así. O es que el doblaje lo hicieron a correprisas y ya digo sin ninguna dirección. Pero, coño, lo que aporta que el doblador pueda entonar la frase que tiene que decir. Porque queda súper raro que está la Carmelita atada a una puñetera mesa de tortura. Y le están intentando controlar la mente. Se supone que tiene que estar luchando contra eso. Aparte que lleva no sé cuántas horas atado eso y no puede ser cómodo para la espalda. Pero, por amor de Dios... ¿Hablan como si fuera un tutorial? No. ¿Hablan como si fuera un robot? No... Sin ningún... Es tono neutro todo, lo cual no tiene sentido. Suficiente. ¿El caso era jugar una última vez al... Te digo, pero para eso están los directores de doblaje. Para poder... Decirles cómo tienen. ¿Qué entonación tienen que usar?